Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La entrevista. En Colombia comenzamos nuestro tema especial sobre la migración y hacemos contacto a esta hora en Colombia Hoy Radio con Marsella, al sur de Francia, para hablar con Andrea Petro, de la Organización Colombiana para Migrantes. Andrea, buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Marsella. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias Andrea por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de la organización que usted encabeza, Colombiana para los Migrantes, porque ese es nuestro tema en el día de hoy, la migración como uno de los fenómenos internacionales de la movilidad humana y que muchos colombianos y colombianas pues hemos pasado en algún momento de la vida por ser migrantes en diferentes países. ¿Cómo se llegó a este punto? Y cuéntenos el trabajo que hace usted con su fundación en Francia. Pues mira, escucha, nosotros trabajamos con Francia, con España y con Colombia. Principalmente abarcamos los temas migratorios desde el principio hasta el final. O sea, las personas que quieran salir y migrar a estos dos países, los aconsejamos, les damos información jurídica de cómo pueden migrar, sobre todo sabiendo que más de 20 tipos de visas diferentes a las cuales pueden aplicar, evitar que la gente se vaya a pedir refugio cuando no es necesario, porque bueno, el 97% de las personas que piden refugio pues están siendo negadas y tienen unos papeles para quitar el territorio y irse del país. Se quedan en situaciones irregulares en estos países durante años y tratamos de evitar como que estas personas se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad en estos países. Trabajamos de la mano con otras fundaciones y asociaciones en España y en Francia para poder guiar y responder mejor pues a estas problemáticas migratorias colombianas. Y ayudamos a muchas personas a volver al país también en un plan retorno de la población altamente calificada migrante de nacionalidad colombiana y principalmente ese es el trabajo que se hace con la fundación. Andrea, buenos días. Andrea mencionaba en algún momento, yo soy migrante, yo vivo en el extranjero y yo entiendo las necesidades de los migrantes. De repente ponerse en esos zapatos ha ayudado muchísimo y seguramente fue ese aliento para crear esta fundación, una fundación que, usted me corrige, pero digamos que está empezando, ¿no? Arrancó este año, fue lanzada, digamos a toda la gente también a través de redes sociales donde se mueven principalmente hacia mayo, van más o menos tres meses entonces de proceso. ¿Cómo ha sido este proceso, la aceptación con esos colombianos que se encuentran en diferentes lugares y que han tenido la oportunidad de ayudar? Pues mira, la aceptación ha sido muy positiva por más que nosotros hasta ahora entramos pues en este lobby migratorio porque hacemos es lobby migratorio también. Bien, escucha, fue las diásporas colombianas que me contactaron a mí directamente, yo también tengo un trabajo con los consulados para mejorar la oferta de servicio de ellos y para que ellos entiendan más bien a la población con la que están trabajando. Tratamos de hacer caracterizaciones migratorias. Ya la hicimos en la aglomeración de Madrid, vamos a abarcar la de París para que podamos entender realmente los colombianos dónde están, qué necesitan, si sí están en situación de vulnerabilidad y sobre todo entender por qué el colombiano de base no va al consulado a buscar ayuda. Digamos que está como este chisme que dicen que los van a deportar si van y buscan apoyo consular y es mentira. Digamos que esto ya viene de las mafias que están en torno a todo lo que es la migración, la trata de humanos y los tramitadores con los cuales estamos luchando. Pero esto es un trabajo entre muchas diásporas, asociaciones y fundaciones que nos ayudan a nosotros también a tratar de ayudar mejor al colombiano que está afuera y sobre todo digamos que unimos fuerzas todos juntos para poder abarcar el tema con mayor apoyo y presión y dinamismo. Andrea, buenos días y gracias por estar conectados con el Infantivo Colombia Hoy Radio. La Fundación Somos un Pueblo Trabajador abarca distintas aristas que usted nos ha mencionado a través de su palabra, pero también importante mencionar esa ardua tarea que se tiene pensada para precisamente esos colombianos y colombianas que se encuentran en Francia o España que están buscando oportunidades de trabajo digno y allí pues usted dirigiendo esta organización tiene una labor importante. ¿Qué deben hacer los colombianos y colombianas que se encuentran en esta situación y quieren precisamente que usted a través de esta fundación los ayude? Mira, lo principal y es lo que siempre le repito a todas las personas que nos contactan es no estén en situación irregular. Una vez que ustedes están en cualquier país del mundo en una situación irregular ya va a ser muy difícil tratar de regularizar el proceso migratorio. Que el consejo más grande que doy es devuelva hacia el país y vuelva a empezar desde cero es el proceso migratorio porque hay muchas oportunidades laborales. Digamos, los jóvenes pueden entrar aquí siendo estudiantes o pueden ser con este visado de au pair que les permite aprender la lengua francesa, por ejemplo, y cuidar a algunos niños en familias francesas que ellos los acogen. También está esta visa que es para trabajar un año de turismo y de trabajo que les permite también al colombiano venir aquí en zona europea y trabajar durante un año las condiciones que ellos paseen y que estén un poquito por todas partes. Obviamente no pueden trabajar las 35 horas laborales, pero pueden por lo menos 20 horas y lo ideal es que vengan como estudiantes porque ahí ya les dan como más oportunidades laborales al final del diploma y tienen una estabilidad, digamos, mínimo financiera en la cual pueden trabajar 20 horas por semana y sobre todo tienen la seguridad social que es lo más importante evitar. Cuando ustedes vienen a estos países sin documentos, tienen que saber que la seguridad social no aplica. La educación de sus hijos es por ley, tienen que estar ahí, pero ustedes van a estar completamente marginalizados y cualquier cosa que les vaya a pasar va a costar mucho. Y siempre hay que ser previsivos porque siempre algo pasa si uno no quiera. Andrea, el tema que más preocupa al colombiano migrante y quienes hemos estado allá es el tema laboral, porque obviamente uno va buscando otra oportunidad, oportunidad de desarrollo, de mejorar su calidad de vida, de responder y sostener a una familia, mantener una familia que a veces va con uno o uno va primero para luego enviar giro o remesa. Hay mucho desconocimiento, ha notado usted en la diáspora, en falta de información como acaba usted de anotar. ¿Cómo trabajar para derrotar esa falta de comunicación y de conocimiento? Porque uno muchas veces, eso es lo que favorece también caer en redes y ser manipulado a veces. Pues lo que pasa es que estas redes atacan desde Colombia, ¿no? O sea que usted ya va a estar manipulado antes de salir del país o simplemente porque la familia no le va a decir la verdad. Digamos, tengo un primo, es un ejemplo, ¿no? Mi primo vive en España, le está muy bien, yo veo que le está yendo muy bien y resulta que ese primo tiene tres trabajos al tiempo. Trabajos en negro, como decimos acá, que son trabajos para los ilegales. Son personas que están en condiciones laborales lamentables, que son explotadas, que no les pagan muchas veces y como son personas sin papeles, es muy difícil atacar a este tipo de empresas o personas para que los puedan defender. Pero también tienen que saber las personas que por más que no tengan papeles, ellos también tienen derechos y los tienen que utilizar. Y para eso necesitan las informaciones adecuadas e ir a los organismos adecuados para que los puedan guiar sin que se aprovechen de ellos. A veces está la simple homologación de diplomas. Es que, digamos, en España están en una necesidad urgente de tener médicos, enfermeras, y muchos de nosotros los colombianos somos médicos e enfermeras, pero el simple hecho de no homologar el diploma antes, usted no puede ejercer. También tiene posibilidades, una vez que una empresa lo ayude a usted y lo colabore, de poder regularizar su situación cuando ya esté allá. Pero lo primero, homologen todos los diplomas que puedan, porque sí hay necesidades en estos países. Digamos que la necesidad demográfica española hoy en día necesita 10 millones de migrantes legales, regulares, para poder abastecer esta población que está envejeciendo. Entonces, si están las necesidades, si las están buscando, lo que pasa es que nosotros necesitamos la información correcta y adecuada desde el principio para evitar problemas, situaciones e inconvenientes. Andrea, el buen desarrollo de una iniciativa tan interesante como esta en gran parte también va ligada a alianzas estratégicas con entidades, ya sean también como la suya, sin ánimo de lucro, en los países allí en Europa o con entidades oficiales. En ese sentido, desde la fundación se está trabajando en ese tipo de alianzas estratégicas que ayuden a los colombianos, no sé, qué sé yo, a prepararse, a capacitarse en educación, en idiomas, prepararse para entrar al mercado laboral local. ¿Hay alianzas que vayan encaminadas en ese sentido? Sí, ya estamos empezando a firmar los primeros memorándum de entendimiento con asociaciones que ya son de colombianos que llevan 20 años, digamos, en Valencia o 30 años en Madrid, de las cuales ellos ya pueden empezar, ya tienen abogados y pueden guiar más como a la persona. Digamos, si es una mujer, si quiere crear una microempresa, ellos la van a asesorar. Nosotros hacemos las conexiones con estas personas. Con eso ella va a evitar caer en las manos de algún trío, y va a decir, venga, yo la ayudo, y termina siendo explotada sexualmente, que es lo que queremos evitar. También el maltrato intrafamiliar, se discute con las personas, porque ellos muchos nos dicen, bueno, tengo miedo porque me pegan, pero no sé qué hacer. Entonces ahí ya hay como unas alertas que se hacen con otras ONGs y con la misma Policía Nacional, con la Guardia Civil. Se alertan para que vayan a acompañar a la persona y protegerla. Es todo un proceso también psicológico que otras fundaciones brindan también. Y lo bonito de esto es que son los mismos colombianos, son un millón de colombianos en España, y que ellos mismos, a través de las necesidades por las cuales han tenido que pasar, han creado ellos mismos asociaciones y fundaciones. Y es un poco como mi historia también, porque la necesidad me hizo crear esta fundación, porque vi que había una necesidad urgente para ayudar a la gente, solo con información verídica, contándole las historias de qué es lo que realmente pasa si ustedes llegan de manera irregular a España. Hay gente que llega al aeropuerto de Arejas en chancletas en pleno invierno. Entonces, pues, son situaciones un poco lamentables y aberrantes. Son 60 mil colombianos que han llegado estos últimos seis meses pidiendo refugio. También decirle a la gente que es que ya no estamos considerados como un país en donde haya guerras y que la gente tenga que venir acá a pedir refugio. Eso hace 20 años ya no se va. Entonces, decirle la verdad a las personas. Andrea, usted me da pie para preguntarle, precisamente partiendo de esa vivencia personal que sufrió cuando llegó a Francia y sintió que el gobierno de Colombia no acompañaba a esas personas que tomaban la decisión de migrar, ya sea por estudios, ya sea por trabajo, ya sea por alguna necesidad en específica. ¿De ahí la misión y la visión de su organización? Pues mira, yo cuando empecé este proyecto, pues ya era por mi situación personal, porque yo fui ilegal durante un año y medio en Francia. Estaba embarazada, entonces a mí me echaron de acá, me expulsaron. Entonces, tuve que pasar por todo ese, digamos, esa angustia. Y traté, yo como colombiana, lo primero que hice fue tratar de ir al consulado, que me ayudaran, porque pues yo decía, es territorio colombiano, y pues fue todo negativo. En realidad es que hay un problema de comunicación total entre los consulados y las diásporas colombianas. Digamos que a mí me ayudó, fue una asociación africana con el tema de mis papeles para poder volverme a regularizar. Entonces uno siempre como que se siente solo, abandonado, no hay comunicación, no tienes nada. Y el trabajo que se hace es realmente acompañar a la persona, decirle que no esté sola, porque hay temas que son bastante tabús en la migración. Ya no hablamos de racismo, hablamos de xenofobia, de aporofobia, del duelo migratorio, de la población de los viejitos cuando vienen acá y no tienen, pues, trabajo, no van a conseguir nunca trabajo, porque me traje a mi abuela, entonces mi abuela, ¿cómo hago yo para mantenerla? De los niños que se quedan también en Colombia solos, porque la mamá se vino acá a trabajar psicológicamente, estos niños, ¿cómo lo viven? Una vez que llegan a estos países, pues, es muy difícil. Los hijos de los mismos migrantes están considerados, aun como migrantes, por más que sean, tengan papeles europeos, digamos, tenemos casos de personas que viven la doble xenofobia de los dos países. Digamos, que tengo acento español, llego a Colombia, entonces me van a ver como el español, pero en España no soy español, porque mi mamá es colombiana y mi papá también. Entonces son situaciones que hay que hablar, que no se hablan nunca, que cuando yo fui migrante, pues, nunca se hablaban ni en la tele ni nada, pues, hablan de todo lo que es xenofobia y racismo y, pues, ya como vemos las políticas de extrema derecha que europeas, que están siendo muy dramáticas, con consecuencias desastrosas en la migración, pero sobre todo es cambiar mentalidades y decirle a la gente que es una evolución positiva y necesaria y que muchos migrantes están aquí para ayudar, para trabajar, sobre todo el que viene acá viene para trabajar, no para aprovecharse las ayudas, porque las ayudas ellos las desconocen completamente. Y es como cambiar mentalidades también en Europa para que seamos más acogidos de manera más positiva. Más acogidos y de manera positiva, y de ahí quisiera enlazar lo siguiente con ese trabajo que usted viene articulando entre la organización y los distintos consulados de Colombia y Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo avanza ese trabajo en conjunto? Mira, las relaciones con el Consulado de Madrid son súper buenas. Hemos podido sentar directamente a la población colombiana con el embajador o con el consul. Ellos son, yo diría que es el mejor consulado que hay en el mundo de todos, es el de Madrid, porque es donde realmente el colombiano viene, los acogen, tienen unos programas muy buenos para ellos, están de la mano, trabajan de la mano con ellos. Hay otros consulados que es completamente lo opuesto, digamos. No voy a decir cuáles, porque de eso ya viene como el mapeo de necesidades que yo hago en los consulados, es saber por qué hay problemas, qué es lo que pasa, y luego se le manda un reporte a Cancillería, con nosotros como fundación, del trabajo que hacemos. Obviamente llevamos solo tres meses, entonces las cifras todavía no las estamos teniendo, las estamos trabajando. Y con el Consulado de París estamos trabajando lo que es la caracterización de los colombianos en Francia. Digamos que oficialmente dicen que son 20.000 colombianos en todo el territorio francés, pero nosotros ya con los trabajos que hemos tenido con las universidades, son más o menos 400.000. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer en este año, empezamos en estos seis meses a hacer esa caracterización y ya pues de las teorías sacar conclusiones y digamos ya futuro políticas públicas reales y concretas sobre la población migrante. Andrea, sin duda alguna es un trabajo muy importante y que yo sé que muchos colombianos que se acerquen a esa fundación pues van a agradecer. Usted estaba hablando del tema de la caracterización, sabemos que son muchas estadísticas que se tienen que ir adelantando y demás, pero cuénteme cómo está el tema de la mujer, porque yo sé que usted también maneja un enfoque de género bien importante y muchas veces las mujeres, cabeza de familia, madres solteras, son las que mayormente migran. ¿Cómo está la mujer en ese panorama de migración? Sí, 52% de las mujeres, que las mujeres no, de los migrantes son mujeres, la mayoría son mamás, cabezas de hogar, y son las primeras que caen en manos de la trata de humanos, pues son las primeras que dicen, ven, vas a ser, no sé, bailarina en Francia, en Europa, como tú quieras y terminan pues siendo prostitutas. Entonces ese es un tema un poco más delicado porque eso ya digamos que a nivel mundial ya se trata directamente con las policías nacionales y regionales de cada país y tienen un botón de alerta, digamos que son las primeras personas que van a ayudar inmediatamente y sistemáticamente y se les va a dar hasta papeles. En el proceso inmediatamente ellas van a tener un papel de regularización de su situación mientras se mira y se ataca pues este problema ya de trata de humanos. Pero digamos que es la mujer que está más vulnerada en todo el proceso migratorio porque ella piensa que, digamos, cuando tú entras en ese duelo migratorio acabas de llegar a estos países y entras en una fase de depresión, piensas que lo único que tú tienes es tu cuerpo para vender y no tu inteligencia o porque más seas enfermera, porque más seas ingeniera, lo primero que tú dices es que me voy a explotar yo misma sexualmente y es algo que nosotros queremos evitar y decirles a las personas, sobre todo a las mujeres cuando llegan a Bogotá, es decirles ten cuidado, tú eres mujer, tú tienes diplomas, tú estás preparada, no solamente pienses que eres un objeto sexual y sabes y tienes que saber que vas a estar acompañada también, se les da números por si algo porque muchas mujeres de ellas llegan pues engañadas y tratamos como de guiar y tener un poquito de tacto con esas situaciones porque son las más delicadas. Ya están las otras mujeres que ya, digamos, son emprendedoras y tratan ellas mismas de tener microempresas, así sean de joyas, así sean de, no sé, un puesto de empanadas, de arepas, se les ayuda y se les colabora para hacer todos los papeleos necesarios para que ellas puedan crear este proyecto de microempresa y obtener también papeles con el proyecto de microempresa. Andrea, me alegra mucho ver que esta vocación de servir es de familia, ¿no? ¿Qué dice su padre, el presidente Gustavo Petro, de esta fundación? Me imagino que la felicitó, pero le ha dado su apoyo. Mucha gente dirá, no, pues de pronto es más fácil para uno crear una ONG, una fundación siendo hija de presidente, pero sabemos que es un trabajo que usted ha hecho desde su individualidad porque usted ha estado vinculada a esos temas sociales también desde siempre. ¿Pero qué le dice el presidente? No, pero mi papá siempre, o sea, tiene muchos temores, ¿no? Tiene muchos temores porque justamente porque soy la hija del presidente, pues atacan mucho a la fundación, tratan de sacar fake news, tratan de decir que estoy recibiendo dineros que no soy, me dijeron hasta que había recibido 800 millones de la fundación Santa Fe, esta fundación ni siquiera ha dado donaciones. Entonces hay muchos temores que a él le llegan, pero muchísima confianza y él sabe la necesidad que hay detrás de la fundación, del trabajo que hay, de la gente que está detrás, que está interesada también en la fundación, porque bueno, nosotros ya vamos a firmar unos memorandos de entendimiento directamente con la CNUR y la OIM. Entonces la cosa sí se ha ido muy, muy, muy lejos, muy bonito. El apoyo que he tenido ha sido muy positivo sobre todos estos países receptores, que no pensé que lo fueran a ver pues como una necesidad, pero resulta que era como la fundación, el puente entre gobiernos, era la mía, que no había existido, digamos que las puertas de una embajada, a un consulado no se habían abierto realmente a lo que era la diáspora colombiana, porque no hay confianza, entonces se trabaja realmente el tema de la confianza, con todas las entidades y todas las personas, sin, o sea, no hago ninguna diferencia entre un embajador o un director de una asociación, la verdad lo siento, los veo por igual, y ellos se sientan y discuten iguales, y realmente estamos moviendo las cosas, y viendo las necesidades de la población, y como nosotros con los pocos recursos, porque hay que decirlo, digamos, no solamente mi fundación, pero también digamos que los consulados, todo lo hacemos con las uñas, pero lo hacemos con el corazón también, y sacamos unas conclusiones y unos trabajos que son muy lindos, y que son los que te motivan, y que te hacen seguir y continuar, y sobre todo las personas cuando se te acercan y te dicen gracias, no sabía qué hacer con mi situación, me ayudaste, estaba desesperada, o personas que se han querido suicidar, también y se sentían completamente abandonadas y solas, y que solo por el hecho de haberte escuchado hablar, dijeron, no está bien, voy a tratar de hacer mejor las cosas, solo pienso mejor, o gracias ya no me siento sola, y eso es importante. Andrea, un mensaje poderoso, super poderosísimo, Andrea, cuéntenos de la fundación, ¿quiénes trabajan con usted? El equipo profesional, psicólogos, trabajadores sociales, colombianos que llegan allá y dicen, venga a Porto que yo hago esto, soy periodista, soy comunicador, soy cocinero, en fin, soy psicólogo, sobre todo el tema psicológico, que lo acaba de mencionar usted, gente que llega al punto del desespero, que es mejor, piensa en el suicidio. Sí, sí, hay muchos que se suicidan, sino que eso nunca se habla, digamos, hay muchos estudiantes que llegan acá, y en los cuartos, pues, se suicidan, se cuelgan, eso nunca se habla, a veces sale por las noticias, pero ni siquiera lo están discutiendo, amigos míos también, que han pensado en lo peor, porque entran en ese duelo migratorio, que dura más o menos, como seis meses, que es muy, muy, muy difícil, yo también estuve en una depresión, muy, muy dura, la diferencia es que yo sabía cocinar colombiano, entonces, como que ahí, puede sacar. Eso ayudó un poquito a la cosa. Exacto, eso le da un sabor, uno se inventa en la cocina allá, y uno corre al turco. No, no crean, hace mucha falta, como ese sabor, ese sazón, la música, los olores, hay muchas cosas, entonces, hay toda una psicología, hay unos estudios que están haciendo las universidades a través de eso, no solamente con la población colombiana, sino en general, y con quienes trabajamos, escucha, todo el mundo me llama, me manda hojas de vías, hay gente que quiere trabajar a tiempo completo, hay muchos nívolas, en Bogotá, trabajo con mis dos asistentes, que son mi ladies y Lorena, que ellas, pues, me representan en Colombia cuando no puedo viajar, porque humanamente es muy difícil estar en esos aviones durante 12 horas, a veces pego unos viajes de 24 horas, solo por tres días, mira, mucha gente se acerca a mí, porque ellos mismos han sido migrantes en su pasado, porque les ha gustado, pues, la historia de la fundación, y porque ellos mismos quieren aportar algo en su profesionalismo, digamos, la página web me la están creando también, en comunicaciones también, he tenido algunos periodistas que se han vinculado, en el sector, hijas de mismos ministros, que no voy a decir quién es, me han mandado hojas de vida, para trabajar, porque ellas también han vivido afuera, o quieren aportar como un granito de arena, y yo pues, toda la ayuda es bienvenida, pero ya tenemos como nuestras antenas bien conformadas, en lo que es España y París, y ahí siempre, pues, las personas se van acercando, solo por la caracterización migratoria, ya tenemos 20 personas para que nos ayuden a hacer las preguntas, son 40 preguntas abiertas, y por migrantes son 12 horas de trabajo, entonces no es fácil, pero ya tenemos a los benévolas que están ahí, y ahí vamos poquito a poquito, con pasos de gigantes también, porque nos está yendo muy bien, y todo está muy lindo, este proyecto está muy bonito. Andrea, cuando ustedes buscan focalizar las necesidades, para mirar dentro de la oferta de servicios, qué es lo que más necesita el migrante, qué es con lo que más se encuentra, qué es lo que más pide el colombiano, que está allí en España, en Francia, teniendo en cuenta sus múltiples necesidades, son muchas, pero qué es lo más prioritario que se encuentran dentro de todas esas necesidades. Pues a mí la mayoría de las personas que me escriben a pedir ayuda, es personas que justamente llegaron aquí, porque no había visa durante los tres meses de turismo, y que están esperando al día 91 para pedir refugio. Les lamentable que esta situación pase, porque es la visa más difícil de dar, solamente 3% las dan, y de dos ustedes terminan en un problema jurídico durante cinco años, con expulsiones de los países, la gente pues no se va por miedo, o no sabe si se tiene que ir, o no sabe a dónde guiarse, el simple hecho de digamos aquí en Francia, de cómo hago yo para pagar un abogado, cuando valen como dos mil euros más o menos un abogado. Eso es simplemente decirles, tienes que ir al tribunal, tienes que pedir una ayuda jurídica, que tú tengas papeles o no tengas papeles, tienes acceso, y ahí tienes un abogado gratis para tu proceso. Simple, la mayoría, digamos que 80% de las preguntas son esas, siempre es el mismo, el mismo, el mismo modus que hacen, es un modus operando que no es para nada bueno, porque es el peor que hay, hay otros, digamos que 15% de las otras preguntas, ya son los mismos estudiantes, que digamos, fue muy tarde para hacer la inscripción a la universidad, entonces, ¿qué pueden hacer? Si van a perder los papeles, no van a perder los papeles, entonces nosotros ahí ya los guiamos, de mi experiencia personal, porque yo pasé por ese tipo de cosas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿y a dónde se tienen que dirigir? Y principalmente, sí lamentablemente, las personas que se quedan acá al día 91, pretendiendo que les van a dar refugio, y eso no es cierto. Eso está revaluado, hay que ser inteligentes en la migración. Andrea, hablemos del tema, y lo voy a leer textual, obviamente esto es un trino, bienvenida a toda persona que ame nuestro país y cultura, pero ayúdenos a mostrar lo bello que es, y no hay que aprovecharse la cultura colombiana. Hablo de Dominic Wolf, y la camiseta, y la camiseta aquella. Estaba haciendo business el hombre, ¿no? No, lo que pasa es que yo voy a decir la verdad, o sea, es un tema que yo cerré, hice un video y dije, oye, si te ofendí, qué pena, pero sobre todo fue el manoteo violento que comencé a recibir por las personas, me comenzaron a mandar un poco de amenazas y de cosas por redes, y yo, ¿ustedes qué les pasa? Simplemente sencillo, o sea, a él le quitaron la camiseta a la Selección Colombia, habrá una razón, no sabemos cuál es la razón, y yo ahí no me voy a meter ni nada, es simplemente que es como un voz mediático que se hizo alrededor de esto, y el hecho de que él promocionara sus camisetas me pareció bastante oportunista, y me dio rabia, me dio rabia, entonces de pronto fue muy indilegada hacerlo público lo que yo opinaba, pero a mí eso me parece un poco oportunista sabiendo también el contexto de la camiseta que es la camiseta de Colombia, que es nuestra identidad, y de ahí viene el trino. Ok, y un tema, sí, ¿qué pasaría si yo como colombiano me pongo una de Alemania sin mencionar la marca? Claro, Sí, el tema fue un tema más de marketing y comercial, pero Andrea, me da pie usted para preguntarle algo, me dice usted, se le vino todo el mundo encima en redes cuando usted quiso hablar del tema, ¿cómo maneja usted ese tema de redes? Porque entonces es Andrea Petro, sí, la hija del presidente, eso es indiscutible, pero es Andrea Petro, la directora de una fundación, es Andrea Petro, un individuo, una colombiana que vive fuera del país, que está sacando adelante un proyecto además súper bonito como esta fundación, pero me dijeron que todos los ataques van dirigidos a Andrea Petro, la hija de, eso no debe ser fácil de manejar. Claro, la vulgaridad es unas palabras y siempre hay énfasis, es que su papá Lampón y Chujillo les digo, pero oigan, es una falta de madurez, una falta de todo, de respeto también, porque las redes no están ahí para violentarnos, está para debatir si quieren debatir, pero sin groserías, sin insultos, sin amenazas, se meten hasta con mis niñas chiquitas, que somos una familia de no sé qué, o sea, yo que tengo que ver con eso, o sea, yo tengo mis proyectos, yo soy un individuo, y que hice yo pues en Instagram, quité los comentarios para no leerlos, porque psicológicamente, duela a veces, a veces, a mí a veces me dan risa los memes que crean de mí, de verdad, la primera que se ríe es situaciones, y yo tengo bastante humor, para, pues mi humor pues, trato como de ser, no sé, no cojo las cosas en serio, pero es que a veces hay comentarios que son demasiado duros, o sea, me critican hasta mi físico, me critican los dientes, me critican todo, me parece que se va muy lejos, y que en Colombia tenemos que empezar a hacer una campaña contra la violencia verbal en redes, que es urgente, porque es demasiado, digamos, yo lo tomo súper bien, pero de pronto tengo yo alguna hermana o una hermana que no les va a tocar igual, que de pronto pueden entrar en una fase de depresión, que de pronto psicológicamente no es fácil, yo estoy blindada, estoy acostumbrada, pero hay que tener cuidado porque eso se llama manoteo, y hay personas que pueden llegar hasta a suicidarse por ese tipo de comentarios. Destruyen y afectan el buen nombre y la honra a las personas, y hay legislación nacional e internacional al respecto. No, y que además son comentarios que no son constructivos, entonces así, pues también, ¿para qué? ¿para qué? Andrea, yo le quiero preguntar, porque no podemos dejar pasar esa oportunidad, y las personas que están conectadas con nosotros, ¿cómo se pueden contactar? Yo sé que ustedes hacen un trabajo fuerte en redes sociales, sacándole el lado positivo a lo que se puede hacer en redes, como un colombiano que de pronto nos está escuchando, porque nos escuchan en diferentes lugares del mundo, se puede contactar con ustedes si tienen una pregunta, si requieren una ayuda, ¿cuál es ese canal de comunicación directamente con esta ONG? Lo estoy haciendo por email, el mail de la fundación, que ocmfundacion.com, es donde la mayoría de las personas nos escriben, pues por el momento ya hemos respondido a 150 mails, a veces llegan muchísimos, y no nos da como abasto también, porque al lado de eso somos muchos benévolas que tenemos trabajos, y yo también soy mamá, o estoy viajando, o estoy haciendo muchas cosas, pero ahí estamos respondiéndole a las personas, algunos mails son muy difíciles de tratar, porque no nos dicen mucho, o por nivel de confianza también, ya prontamente va a estar disponible en nuestra página web, en el cual va a haber más interacciones, y la gente va a tener más accesibilidades, y respuestas más rápidas, pero por el momento lo hacemos por redes, entendimos que era por redes, que se hacía mejor un impacto sobre la gente, queríamos abrir las oficinas en Bogotá, pero nos dimos cuenta que no servía para nada, que teníamos que meternos como al orden del día, y tratar de estar todos en teletrabajo, y hacer que las cosas, modernizar un poquito las cuestiones, porque así podemos llegarles más a las personas, sobre todo porque la mayoría de personas que me escriben, ni siquiera son de Bogotá, mucha gente de Cartagena, mucha gente de Barranquilla, mucha gente que está en Pereira, entonces obviamente ellos no hubieran ido hasta Bogotá, a las oficinas a buscar ayuda. No, al contrario, lo más fácil y viviendo en una época, en donde uno el 100% es la virtualidad, entonces qué mejor, y ahora que se está implementando todo este tema de teletrabajo, ¿sí? ¿Vas a decir alguito? No, no, Misagi, para repetir de pronto el correo, que no se nos haya pasado, ocmfundacion, ¿verdad? arroba gmail.com Listo, ocmfundacion arroba gmail.com Ahí van a estar esperándolos, Misagi. Exactamente, Andrea, ya para finalizar este espacio, y agradeciéndote nuevamente, el que estés conectado con nosotros, ¿cómo te visualizas en un año que esté tu fundación? ¿Cuántas personas crees que vas a poder ayudar a través de esta labor tan bonita, que es que los colombianos nos sintamos en cualquier lugar del mundo, en este caso en España y en Francia, como en casa? Bueno, pues yo soy una persona bastante pragmática, entonces puedo decir muchas teorías, pero si no tengo las cifras, es difícil como hacer proyecciones, sobre todo porque hasta ahora estamos empezando, pero ya vamos a empezar un trabajo en Estados Unidos, porque no lo han pedido, porque en los correos que nos han mandado, hay muchas personas que necesitan información sobre los procesos migratorios americanos, que bueno, son por Estado, pero es un poco más diferente, pero ya nos vamos a meter en lo que es México y Estados Unidos, obviamente me voy a quedar en lo que es Francia, España y vincular un poquito ya el proceso que es Alemania, Inglaterra e Italia, pero Italia, bueno, digamos que la estabilidad de extrema derecha que está ahí, nos ha bloqueado absolutamente todo, porque la situación es dramática para los migrantes que están en el lugar, pues no vamos a hablar más del tema, porque podemos hablar ahora. No, además que tocó, pero recordar una frase de su padre, y tocó dos países importantes, México y Estados Unidos, en donde la situación migratoria hacia allá es coyuntura. La coyuntura actual migratoria es tremenda. Exactamente, entonces tiene un buen foco hacia dónde van, así que cuando tengamos cifras, pues sabremos en realidad cómo va a ser ese sueño a un año. La frase del presidente Gustavo Petro, Alemania en el 33 y por supuesto Italia con esa ola ultraderechista, que está tomando juego en Europa, otra vez. Dios mío. Pero bueno, hay que seguir con la lucha. Andrea, gracias. Un gran abrazo. En Marsella. ¿Cómo está Marsella? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está Marsella? ¿Qué tal en Marsella? ¿Qué tal? Sí. A mí todo lo que es el medio ambiente me tiene sumamente preocupada, los cambios climáticos acá son dramáticos. La verdad es que la orla de calor fue tenaz aquí, y ahora está haciendo frío, para que en una semana otra vez vuelva la orla de calor, entonces es un yo-yo, digamos, dramático, que las matas no entienden, que los climas no entienden. Para mí, pues las estaciones están desapareciendo, o va a ser frío, o va a ser calor, pero ya sabemos que este invierno va a estar dramático. Digamos que aquí la tensión energética es tanta, que se nos va la luz a veces. Wow. Por el consumo. Y de eso la que va. Claro. Qué fuerte. Andrea Petro, gracias por estar en Colombia y Radio. Un gran saludo desde Colombia, allá en Francia, y éxitos con ese trabajo desde la base por todos los colombianos y colombianas. Gracias a ustedes. Colombia Hoy Radio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Gracias a ustedes. ¡Gracias!